Ven a mí, cuando te sientas triste y solo y sin amor El Señor nos ha dicho y prometido que si pedimos algo conforme a su voluntad, Él nos oirá, y si nos oye, Él contestará Bienvenidos a este programa donde reconocemos el poder de la oración, conducido por Madre Rocío, discípula de Jesús La oración es la fuerza, el poder y el secreto que mueve al cielo y hace que el mundo se mueva a su voluntad Queremos en este programa ser tus hermanos en intercesión y unirnos todos en el poder de la oración Comenzamos, comenzamos Que te abro los brazos, que te estoy esperando, ven a mí Muy buenas noches a todos ustedes, es un gusto estar este viernes 18 de marzo Un saludo y una felicitación a todos los que hoy cumplen años Yo le quiero mandar una felicitación muy especial a una hermana nuestra, discípula de Jesús, Piedad Santos Durán Es una gran hermana, una muy santa hermana, que me tocó la oportunidad de vivir con ella Muchas felicidades, Madre Piedad, que Dios la bendiga mucho y pues no está la Madre Rocío Arias Ya se han de haber preguntado y esa voz tan particular de quién es Pues soy, 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 soy la hermana Lupita Villarreal, discípula de Jesús Voy a estar contigo a esta hora, espero que nos acompañes, que te quedes con nosotros El tema de hoy va a estar muy, muy bueno Así es que te invito a que nos llames, 608-3652, 608-3652 Márcanos y aquí estaremos orando por tus necesidades, por tus problemas Si tienes alguna situación, si necesitas trabajo, si tienes alguna enfermedad que quieres que oremos por ti Pues te invitamos a que nos llames para que podamos poner tus intenciones en este tiempo de este programa En algunos segmentos de este programa Y bueno, te invito a que te des cuenta, hoy ya estamos a un pasito de empezar la Semana Mayor Y qué hemos hecho, hermanos, qué has hecho, qué has hecho en este tiempo de cuaresma Cómo te has preparado o si no te has preparado, qué vas a hacer en este tiempo de Semana Santa Yo sé que para muchos es vacaciones, es descanso, es levantarse más tarde, es ir al cine, es visitar, no sé, a la familia que está afuera, en otro lado Pero yo te invito a que esta Semana Santa sea algo diferente para ti, para mí Que tú aproveches esta semana no para irte a recrear, sino para acompañar a nuestro Señor en estos últimos días Yo te invito a que en tu parroquia, donde quiera que estés, en la pastoral juvenil, pastoral vocacional, en el seminario Bueno, nuestros seminaristas se van de misiones todos, así es que ellos ya van a estar haciendo algo Y a ti que estás escuchando que estás en la comunidad, que estás en algún movimiento de renovación carismática, MFC, cursillos, arcoiris Muchos otros que no recuerdo aquí el nombre, pero si tú estás en algún monaguillos, catequesis, pastoral litúrgica Te invitamos a que esta semana la aproveches al máximo y vayas a tu parroquia y le preguntes a tu párroco o al vicario En qué les puedo ayudar en esta semana, les ayudo a poner el monumento el Jueves Santo Les ayudo a acomodar los panes, a repartirlos después de misa Les ayudo en el Viacrucis a cantar un salmo, a leer una lectura en esta semana Así es que yo te invito y a todos los que se van de misiones, pues que Dios les bendiga muchísimo Estaremos orando por ustedes toda esta semana para que Dios les fortalezca Hay muchos jóvenes de colegios, de universidades, de parroquias que se van de misiones A mí me hubiese encantado irme de misiones, pero aquí estoy con ustedes Esta va a ser mi misión estar con ustedes en estos días santos, transmitiendo aquí totalmente en vivo Y bueno, ya después de este preámbulo de comentarios, saludos, felicitaciones Un saludo a don Rafael Romo Muñoz, que sabemos que también algunas veces nos escucha por ahí Entonces también un saludo muy especial Recuerdo nuevamente teléfonos en cabina 608-3652 608-3652 Y bueno, yo sé que este tema a lo mejor ya lo has escuchado muchas veces Pero en esta semana especialmente, tenemos que hacer lo que vamos a ir viendo aquí Poco a poquito, el sacramento de la reconciliación o confesión como tú lo conoces Vamos a tratar un poquito, perdón si escuchan que toso o que hablo medio diferente Ando un poquito enferma de la gripa, de la tos Así es que no pasa nada, nada más que pues ando un poquito enferma Bueno, vamos a ver este sacramento, el sacramento de la reconciliación Esta semana hermano, busca, busca el sacramento de la confesión Para que puedas, para que puedas vivir la semana santa bien Para que puedas resucitar el sábado de gloria con el Señor El domingo de resurrección Para que tu alma verdaderamente se encuentre con Dios y sea plenamente feliz Y bueno, vamos empezando preguntándonos qué es la confesión Muy bien, la confesión, bueno los sacramentos son instrumentos que nos dejó Jesucristo Para ayudarnos a llegar al cielo más fácilmente La confesión o reconciliación es el sacramento mediante el cual Dios nos perdona los pecados cometidos después del bautismo Y recuperamos la vida de gracia, es decir, la amistad con Dios Es la gran oportunidad que tenemos para acercarnos de nuevo a Dios Que es nuestra verdadera felicidad La confesión no es un sacramento de tristeza, sino de alegría Es el sacramento del hijo arrepentido que vuelve a los brazos de su padre No es el sacramento del final de nuestra vida Sino el que nos da la oportunidad de empezar una nueva vida cerca de Dios Qué importante hermanos y yo esta semana, ayer precisamente Que di el tema de este tema en las pláticas cuaresmales aquí en la parroquia Yo les decía, a ver, levante su mano ¿Quién de ustedes quiere ir al cielo? No, pues todos bien arriba a la mano Y yo creo que ese es el deseo de todos Y tú que me estás escuchando ahorita en estos momentos O me estás viendo a través de TJCatólico.com Yo creo que este es el deseo de todos nosotros Llegar al cielo ¿Y qué me va a ayudar a llegar al cielo? Pues los sacramentos Y además no nada más esto Sino que los sacramentos nos dan la vida de gracia Y nos ayudan a tener una mejor amistad con Dios ¿A poco no te gustaría ver a Dios cara a cara? ¿A poco no te gustaría estar cerca de Dios? Que necesitamos llevar una vida de gracia Y además de que este sacramento Es un sacramento que nos lleva a la plenitud A la felicidad También hermanos Tú te preguntas a lo mejor ¿Por qué estoy tan triste? ¿Por qué estoy tan deprimido? ¿Por qué me siento frustrado? ¿Por qué no encuentro sentido a mi vida? A lo mejor mi querido hermano Examínate bien Examina tu conciencia Examina tu interior de cara a Dios Y pregúntate en esta noche Antes de irte a dormir A lo mejor ¿Por qué yo no puedo ser feliz? ¿Qué pecado? ¿Qué vicio? ¿Qué cosa me impide Estar acercándome Más a nuestro Señor Jesucristo? Así es que Te lo dejo de tarea Piénsalo en esta noche Y examínate un poquito más El sacramento de la reconciliación Es como el sacramento No es un sacramento de tristeza Sabemos que vamos con pena Con vergüenza Porque el Padre va a escucharnos Nuestros pecados Y va a decir ¿Qué pecador? Tú que estás encargado en el MFC Tú que estás encargado De cursillos de la cristianidad Tú que estás encargado De la comunidad de alianza Pecador No, 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 no Mi querido hermano No es eso El mismo Dios Es el que está Otorgándote la paz La reconciliación Y el perdón Así es que En vez de un sacramento de tristeza Debe de ser para nosotros Un sacramento de alegría Así como volvió el hijo pródigo A la casa del Padre Así nosotros hoy Y en esta semana Especialmente hermano Busca Confesarte para que puedas llegar A Dios Pero ¿Cuándo? Debemos confesarnos Ahí va Y con esto yo sé Que muchos se van a poner contentos Porque van a decir Ay pues bien padre Bueno Perdón Debemos confesarnos Cada vez que caigamos En pecado grave Y aquí Yo he escuchado A muchos Que dicen Bueno madre Yo no soy malo Yo no robo Yo no peco Yo no Bueno en peco no Yo no robo Yo no mato Yo no secuestro Yo soy bien trabajador Me levanto temprano Voy al trabajo Soy Trato de ser bueno Doy algunas veces Alguna limosnita Por ahí Algún pobre ¿Qué pecado? ¿Para qué me confieso? U otros que dicen No pues para qué me confieso Si es pecador Como yo el padrecito No mi querido hermano En esto Debemos de pensar Que es para nuestro bien Y pecado Que no se confiesa Pecado Que no se perdona Porque así mismo Lo ha instituido Nuestro Señor Cuando les da Este mandato A los discípulos Cuando les dice Ustedes tendrán El poder De De poder Atar Lo que ates en el cielo Quedará atado en la tierra Y lo que desates Lo que ates en la tierra Quedará atado en el cielo Y lo que desates en la tierra Quedará desatado En el cielo Así es que mi querido hermano Confiesa Por eso es importante Con todos tus pecados Anotarlos Porque a veces se nos olvida Y luego salimos de la confesión Y decimos Se me olvidó confesar esto Y ya dices Bueno Y llegas al otro mes O a los otros dos meses Y dices Se me olvidó Y otra vez Así te vas Un poquito Y se nos va olvidando Y caemos En En pecado Y pecado chiquito 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 De los pecados Pequeños Pequeños Pecados Veniales Después a la larga Se van convirtiendo En pecados mortales ¿Por qué? Porque los voy cometiendo Poquito a poquito O por lo menos Una vez al año Durante el tiempo de Pascua Para nosotros Como cristianos Perdón Para nosotros Como cristianos No debe de ser esto Una vez al año Debe de ser Por lo menos Una vez Al mes Ya que así Fortalecemos nuestra alma Para resistir La tentación Y nos acercamos Más a Dios Así es que Perdón Mis queridos hermanos Sobre todo La confesión Nos ayuda A resistir A la tentación Come una vez al año Yo te invito ¿Qué pasaría Si comieras Nada más Te dieras En Pascua Comieras Te mueres Te mueres Es lo mismo Que pasa Con el hombre Con la mujer Con el alma Que no Más bien dicho Con la persona Que no se confiesa No puede Llegar A experimentar Esta gracia Y va muriéndose Poco a poco Recordemos Que lo más importante Es que cuando te acercas A la confesión Vayas confiado De que Dios Es misericordioso Y que te perdona Por más pecados Que hayas cometido Nos dice la carta apostólica Del rostro de la misericordia Del Papa Francisco En este año De la misericordia Especialmente Este tema Lo estamos viendo Porque estamos En este año De la misericordia Que Dios Perdona Los pecados Por más pecados Y más grave Que sea tu pecado La misericordia De Dios Alcanza Cubre Todo el pecado Por eso hermanos Seamos sinceros Con Dios Confesémonos Y sobre todo Recordemos Que tenemos que vivir En libertad En plenitud No ser escrupulosos Y no ser tampoco light Sino confesar Todo lo que Dios Lo que hemos cometido Que sabremos Que Dios Nos perdona Vamos a un corte Y regresamos A tu programa El poder de la oración Clama a mí Y yo te responderé Jeremías 33 3 Vamos a una pausa Y enseguida regresamos En El poder de la oración Si algo pides En mi nombre Yo te lo daré Juan 14 14 Ya estamos de regreso En El poder de la oración Que mi voz Escuche por doquier Es a Cristo Es a Cristo A quien quiero dar A conocer Que mi voz No deje de cantar A Jesús Quien es mi salvación Escuche todo el mundo La palabra del Señor Escuche lo que Cristo padeció Por ti en la cruz Locura de amor Por ti y por mí Es Jesús quien se entregó Locura de amor Por ti y por mí Es el signo de la cruz Que la paz reine en tu corazón Y que tu rostro se llene de alegría Pues Jesús está en tu corazón Y permanece en tu vida cada día Escuche todo el mundo Escuche todo el mundo La palabra del Señor Escuche lo que Cristo padeció Por ti en la cruz Locura de amor Por ti y por mí Es Jesús quien se entregó Locura de amor Locura de amor Por ti y por mí Es el signo de la cruz Escuche todo el mundo La palabra del Señor Escuche lo que Cristo padeció Por ti en la cruz Por ti en la cruz Locura de amor Por ti y por mí Es Jesús quien se entregó Locura de amor Por ti y por mí Es el signo de la cruz Locura de amor 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 Se entregó Por nuestro amor Y regresamos a tu programa El poder de la oración Y vean que también El poder de la oración El poder del sacramento De la confesión Es muy grande Y estamos viendo Que esto que Dios nos da misericordia Que Dios siempre es misericordioso Con nosotros Pero ahora vamos viendo Un poquito Estamos hablando Del sacramento De la reconciliación Vamos a ver un poquito Bueno antes de seguir Te recuerdo teléfonos Aquí en cabina 608-3652 608-3652 Márcanos Porque ahorita En un ratito más Vamos a estar orando Por tus intenciones Si tienes Alguna necesidad especial Si tienes alguna Crisis Algún problema Si necesitas trabajo Necesitas salud Háblanos para que En un ratito más Estemos orando Por ti Pero que dice La iglesia Acerca del pecado En el catecismo De la iglesia católica Ese librito Que está muy pequeño Que está más o menos Así de grueso Muy grueso En el número 1849 Nos dice que el pecado Es una falta Contra la razón La verdad La conciencia recta Es faltar al amor Verdadero Para con Dios Y para con el prójimo A causa de un apego Perverso A ciertos bienes Y era la naturaleza Del hombre Y atenta Contra la solidaridad Humana Ha sido definido Como una palabra Un acto Un deseo Contrarios A la ley Eterna Es una falta Contra Dios Contra la ley De Dios Entonces hermanos Aquí hay que examinarnos Un poquito Un poquito más Acerca De cómo Estamos actuando Si nosotros Viéramos nuestra alma La verdad Que nos espantaría Porque fíjense Yo he visto Que nosotros Por lo general Las mujeres En este caso Y los hombres también Les gusta Nos gusta arreglarnos Nos gusta peinarnos Pintarnos Yo he visto mujeres Muy guapas Guapísimas por fuera Y los chicos Y los hombres También trajeados Y todo Y para ir a una fiesta Vamos pero bien guapos Al trabajo A la escuela Pero hermano Te has dado cuenta Y te has puesto a pensar Tú en estos momentos Piensa ¿Cómo está tu alma? Tú que a lo mejor No te has confesado En tres, cuatro, cinco, seis meses En un año O que nunca te has confesado Después de tu boda ¿Cómo está tu alma? Apesta hermano El alma El interior La persona Que no se confiesa Que está en pecado El pecado Huele feo Es como si ¿A poco te gustaría A ti tener una rata Ahí muerta En tu cajón de la ropa? ¿Cómo olería? Horrible hermano Así es que Tú no te das cuenta Por fuera estás muy bien Pero por dentro Está tu corazón Tu alma Tu espíritu Oliendo a podredumbre Es como cargar Un costal de papas Podrido Igualito Huele el pecado Así es que hermano Hay que ir En este camino De perfección Especialmente En este tiempo De semana santa Que ya empieza casi Hay que aprovechar Para confesarnos La gravedad del pecado Hay dos tipos de pecado Pecado mortal Y pecado Venial ¿Sí? El pecado Dice el artículo El número 1854 Conviene valorar los pecados Según su gravedad No es lo mismo Algunas cosas que otras Tienen diferente grado De pecado O grado de peso ¿Verdad? La distinción entre pecado Mortal y venial Perceptible Ya en la escritura Se ha impuesto En la tradición De la iglesia La experiencia De los hombres Lo corroboran El pecado mortal Sigue diciendo En el 1855 Destruye la caridad En el corazón Del hombre Por una infracción Grave De la ley De Dios Aparta Al hombre De Dios Que es su fin último Y su bienaventuranza Prefiriendo un bien Inferior Y el pecado venial Deja subsistir la caridad Aunque la ofende Y la hiere El pecado mortal Es Esa falta contra la caridad Esa falta contra el amor Esa falta contra la misma conciencia Porque a veces la deformamos tanto Que no nos damos cuenta En qué momento Ya no nos duele Ya nos Ya nos Da igual En lo que es pecado Y no Es cortar definitivamente Con la amistad De Dios Y el pecado venial Si ofende a Dios Si tiene un grado De peso Si Y ya más adelante Vamos viendo un poquito De las indulgencias Y qué es lo que hacen En el alma Si Hace esto Pero Pero con una distinción De que no corta La amistad Con Dios Solamente la fractura Un poquito El pecado mortal Que ataca en nosotros El principio vital Que es la caridad Hermanos En cuanto al amor Recordemos El evangelio De San Mateo 25 10 Más o menos Cuando nos dice Que el Señor Les dice a los De su derecha Vengan benditos De mi padre Porque ustedes Estuvian bien Y me dieron de comer Estuve sediento Y me dieron de beber Fui forastero Y eso le van a decir ¿Cuándo le hicimos? Y él va a decir Cuando le hicieron Con uno de estos Más pequeños Conmigo Lo hicieron Y luego va a decir A los de su izquierda Váyanse de aquí Malditos de mi padre Al fuego eterno Y se oyen fuertes Las palabras Porque tuve hambre Y no me diste de comer Y todo lo demás Y esto le van a decir ¿Y cuándo? ¿Cuándo no te lo hicimos? Y el Señor Les va a contestar Cuando dejaste De hacerlo Con uno de estos Pequeños Conmigo Lo dejaste de hacer Hermanos A lo mejor Estos eran buenos Y cometían Pecados leves Pero un pecado Que se va dejando Se va dejando Se va dejando Se comete en grave Cuando dejaste De hacerlo Con uno Más pequeño El pecado Ya decíamos Necesita Una nueva iniciativa De la misericordia De Dios Y una conversión Del corazón Este pecado Los pecados mortales Necesitan Una conversión Sincera De parte de Dios Pero que te parece Ahorita vamos a seguir Viendo las características Tres características Importantes Del pecado Del pecado grave Pero que te parece Y aquí tenemos Algunas llamadas De algunos hermanos nuestros Que quieren que oremos Por ellos Vamos a orar Vamos a ponernos En la presencia De Dios Y vamos a pedir Por ellos Y Señor Dios En esta tarde En esta noche Queremos pedirte Por todos Nuestros hermanos Que en estos momentos Nos están escuchando Tú sabes Las necesidades Que ellos tienen Tú sabes Que muchos de ellos A lo mejor No tienen la posibilidad De hablar Tú conoces Su corazón Bendícelos Ponamos en tus manos A Elena Rodríguez Que pide por su salud física Concédele Señor Dios El don de la salud Libera a la Señor Dios De toda enfermedad Ayúdala Señor Dios A que pueda vivir feliz Que pueda vivir plena Que pueda estar estable Y también Fortalece a su familia Ponemos en tus manos Y consagramos La vida de Inés García Pedimos por su salud física También Señor Dios Tú que hace más de dos mil años Sobraste milagros En la vida de las personas Que estaban a tu alrededor Hoy pedimos Señor Dios Que obres un milagro En la vida de nuestra hermana Inés García Ayúdala Y también bendice Su economía Bendice A toda su Su familia Te pedimos también Por Ricardo León Para que tú le bendigas Con el don De la conversión Con el don De el poder Te amar Señor A ti Sobre todas las cosas Pedimos también Por Lola Lira Por todas sus necesidades Por todas sus intenciones Ponemos especialmente La necesidad que ella tiene Especialmente ella Le pide Y felicita A Dolores Dale Dale Señor Dios Todo lo que ella necesita Dale Señor Dios Todo lo que ella Pueda anhelar En su corazón Y a cada uno de mis hermanos Que me está escuchando Aquí En Estados Unidos En todos lados del mundo En estos momentos Concédeles Todo lo que más Estén necesitando Especialmente Que en este tiempo De Semana Santa Sea un tiempo De conversión De arrepentimiento Sincero Que podamos encontrarnos Contigo Que eres misericordia Todo esto Te lo pedimos Señor Dios En el nombre De tu Hijo Jesucristo Y por el poder Del Espíritu Santo Amén Nos vamos a un corte hermanos Y ahorita regresamos A tu programa El poder de la oración Clama a mí Y yo te responderé Jeremías 33.3 Vamos a una pausa Y enseguida regresamos En el poder de la oración Si algo pides en mi nombre Yo te lo daré Juan 14.14 Ya estamos de regreso En el poder de la oración Tu amor es grande y fiel 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 tu amor es grande y fiel. Tu amor es grande y fiel, tu amor es grande y fiel, tu amor es grande y fiel. Y regresamos a tu programa El Poder de la Oración Te recuerdo teléfonos en cabina 608-3652 608-3652 Márcanos para que al final del programa Podamos seguir orando por ti Por todas tus necesidades Especialmente si tienes algo especial Nosotros oramos en esta noche Por ti para que Dios te bendiga Y estamos viendo Este tema tan grande y tan controversial A veces y tan Insistente que En este año de la misericordia nos están poniendo El sacramento De la reconciliación Recordemos que este sacramento Es algo muy importante y estamos viendo Ahora vamos a ver un poquito Ya vimos un poquito de lo que es el pecado Mortal y vamos A ver Se comete un pecado grave cuando se Cumplen con tres características Primero Materia grave Lo que se va a hacer Es algo importante ¿Verdad? Aquella chica que sale embarazada Y que Y que Y que quiere abortar ¿Verdad? Eso que va a hacer es algo importante Es grave Porque es pecado El abortar Pleno conocimiento Se sabe que es malo lo que va a hacer Sabe que abortar Es malo Sabe que es pecado Sabe que aunque todavía tiene unas horas de embarazo A lo mejor algunos días o semanas Ya Esa pequeñita célula que está ahí en su vientre Es una vida Y sabe que es malo lo que va a hacer Abortar Y Tercero Pleno consentimiento Se elige libremente hacerlo Sabe Que es pecado lo que va a hacer Y lo hace Le importa No le importa Dice yo mi vida Es mi vida Mi cuerpo es mi cuerpo Yo hago con él Lo que yo quiero Y les pongo siempre este ejemplo Porque es muy claro Pero También Podemos ponerlo En cualquier cosa Por ejemplo Mis heridos hermanos Sabemos Que El pecado De matar Es pecado Y sabemos que es importante Que es pecado Pero Da la casualidad Que a mí me detectan diabetes ¿Sí? Y entonces Yo tengo el pleno consentimiento Que si yo como Algo Que me va a hacer daño Por ejemplo Las galletitas Los pastelitos de chocolate Sobre todo En este viernes De cuaresma Santo ayuno Cuaresmal Las grasas Y todo esto Sé que me hacen daño Sé que está mal Ya lo conozco Y Tercero Pleno consentimiento Yo elijo Aunque ya sé que soy diabético Y que no puedo comer dulces Ni grasas Ni muchas cosas Yo elijo libremente Comerlo Y estoy atentando Contra el quinto mandamiento Que es No matar Porque recordemos Que dice la palabra de Dios Que nuestro cuerpo Es templo del Espíritu Santo Así es que No matar Significa también Tu cuerpo El no Atentar contra él Así es que Como yo como diabético Sé Y lo hago Y me da igual Y me como todo El pastel de chocolate Que estaba en la fiesta Que estaba muy bueno Así es que En cualquier cosa hermano Tú te puedes dar cuenta Cuando Es pecado mortal Cuando Primero Es materia grave Tengo pleno consentimiento Y después Pleno conocimiento Y después Pleno consentimiento Pero La materia grave Es precisada Por los diez mandamientos Según la respuesta De Jesús al joven rico No mates No cometas adulterio No robes No levantes testimonio falso No seas injusto Honra a tu padre Y a tu madre La gravedad De los pecados Es mayor o menor Un asesinato Es muy grave Es mucho más grave Que un robo La cualidad De las personas lesionadas Cuenta también La violencia Exager Ejercida Contra los padres Es más grave Que la ejercida Contra un extraño Y aquí le voy a poner Un ejemplo bien claro No es lo mismo Robarme un millón De dólares A robarme Cien pesos Que es pecado Y me van a decir Ah madre Entonces usted me está diciendo Que ya me está haciendo Que yo duda Porque a mí me dicen Que el pecado es pecado No importa la cantidad Así es mi querido hermano No importa la cantidad Es pecado Pecado de robo Pero No es lo mismo No tiene el mismo cargo No tiene el mismo peso Aquel que se roba Un millón de pesos Un millón de dólares Aquel que se roba Cien pesos Es pecado Y va a tener una consecuencia Pero Es la carga Es el modo En la manera La materia Diferente Así es que no es lo mismo Por ejemplo El que Yo tenga El pecado de gula Que es pecado Y es grave también A que yo Difame a una persona Y le quite su dignidad Y le Y le Y haga Que todo mundo Hable mal de ella Es más pecado eso Que esto Aunque los dos son grave Los dos son pecado Pero uno pesa más Y uno tiene más consecuencia Que la otra También recordar hermano Que el pecado en sí Se agrave Venial Chiquito Pequeño Grande No hay mentiritas Piadosas No hay pecados blancos Ni porque Por alguna cuestión Tuve que mentir O pecar No Verdad Aquí también tenemos Que darnos cuenta Que el pecado Que yo cometo No nada más Afecta a mi cuerpo Porque muchas veces La salud La enfermedad La provocamos Porque tenemos Coraje Resentimiento Odio Rencor Comemos de más El cáncer Se provoca Por las iras Los rencores Y todo No nada más Mi cuerpo se afecta Sino afecta a mi familia Está en desunión Todo el día Parecemos perros y gatos Todo el día Diciéndonos muchas cosas No nada más Afecta a mi familia Mi trabajo Mi escuela Mi comunidad Mi ciudad Mi país El gobierno El mundo entero La naturaleza Se afecta Con todo El pecado Que yo cometo Imagínate Con mi pecado Se afecta todo eso Ahora todos Los millones Billones Y billones Y billones De habitantes En el mundo Cuánto no estamos Haciendo Muchas cosas Que van contra De la voluntad de Dios Y cuán afectado Está nuestro mundo Hasta ahorita El calentamiento global El que se están Los polos Se están derritiendo El que ya Las temperaturas De aquí Ya no son las mismas Que hace 10 años Todo esto Se nota En nuestro pecado Así es que también Examinemos El pecado mortal Requiere plena Conciencia Y entero Consentimiento Presupone El conocimiento Del carácter Pecaminoso Del acto De su oposición A la ley De Dios Implica también Un consentimiento Suficientemente Deliberado Para hacer Una elección Personal La ignorancia Afectada Afectada Y el endurecimiento Del corazón No disminuyen Sino aumenta El carácter Y volumen Del pecado El pecado Mis queridos hermanos Es Es Muy grave Porque a veces Endurecemos El corazón Y yo también Les he puesto Este ejemplo El muchacho Que asesina Y que es un asesino En serie Y un delincuente Más buscado Empieza teniendo miedo Y teniendo dolor Del que está haciendo El que mata Las primeras asesinatos Le cuestan Pero le llega El momento En que ya Su conciencia La durmió La cedó De tal manera En que ya Lo único que piensa Es matar Y por dinero Y no me importa La vida del otro Después de 100 asesinatos Porque yo lo considero Como si fuera Alguien insignificante O como si fuera Casi casi como un animal Aunque no lo somos ¿Verdad? Pero ellos así piensan ¿Por qué? Porque endurecieron Su corazón Y su conciencia La taparon Entonces Qué importante es hermanos Tener una conciencia Bien clara Y no dormida Y otro ejemplo Que a mí me gusta dar mucho Es por ejemplo Vamos a un rancho Allá A la sierra De no sé dónde Donde un señor Por ejemplo No sabe Que el matar Es pecado Porque puede pasar No sabe el señor Porque no hay televisión Porque no hay internet Porque no hay nada Porque no hay malicia Incluso Y mata a alguien Él no sabe Que es pecado Y es pecado Y es claro Que va a haber una consecuencia Y va a haber algo Que lo va a ocasionar Pero él no sabe Entonces Él no Él no llega A tener un pecado Grave Porque no tenía Conocimiento Y aquí el pecado mortal No tenía pecado mortal Porque no tenía Consentimiento Y parte del pecado mortal Implica Tener cierto Conocimiento Y consentimiento Y este hombre Nadie le había dicho Que era pecado Mata Y después le dicen Usted cometió Un pecado gravísimo Mató Y él dice No Es que yo no lo sabía No es pecado Claro que va a tener pecado Pero su culpa Va a ser menor Que la que Aquel que conoce Y sabe libremente Que el matar Es pecado Entonces ojo Mis queridos hermanos A ti que me estás Escuchando Si tú ya Yo ya te dije Que el pecado Es pecado Y ya te dicen En algún área Que eso es pecado Y ya lo sabes Con pleno consentimiento Y de liberación Lo haces Es pecado mortal Porque ya conoces Que eso es pecado Y faltas pequeñas Veniales Que se van haciendo Poco a poco Llegan a caer En pecado mortal Pero ahora sí El pecado venial Se comete un pecado venial Cuando no se observa En una materia leve En la medida prescrita Por la ley moral O cuando se desobedece A la ley moral En materia grave Pero sin pleno conocimiento Como ya lo decía O consentimiento El pecado venial Debilita la caridad Pero no la rompe Sino que Queda eso ahí Nos vamos a ir a un corte Pero ahorita regresamos A tu programa El poder de la oración Clama a mí Y yo te responderé Jeremías 33.3 Vamos a una pausa Y enseguida regresamos En El poder de la oración Si algo pides en mi nombre Yo te lo daré Juan 14.14 Ya estamos de regreso En El poder de la oración Comenzamos a este último segmento Del poder de la oración Ya nos vamos a ir Un poquito más rapidito En este tema De la Del sacramento De la reconciliación El pecado Es un acto personal Bueno Te recuerdo Teléfonos en cabina 608-3652 Márcanos Porque al final Parque Porque al final De este programa Vamos a poner Tus intenciones Y necesidades Nuevamente en oración El pecado Es un acto personal Nada de que voy a confesarme Los pecados De mi vecino De mi vecina De mi hermana No, 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 no Son mis pecados Y nada se vale de que Ay padre Es que vengo a confesarle Que me Que mi mamá Me hizo enojar No Usted se enojó solito Nadie le agarró Las manos Para que se enojara Usted se enojó Entonces Es un acto Personal Así el pecado Convierte Convierte a los hombres En cómplices Unos de otros Hace reinar Entre ellos La concupiscencia La violencia Y la injusticia Las estructuras Del pecado Son expresión Efecto De los pecados Personales Inducen a sus víctimas A cometer A su vez El mal Por eso también Nosotros Somos testimonio Para otros Y lo que yo haga Lo van a hacer muchos Piensen eso Pero ahora vamos viendo Un poquito Los cinco pasos Para una buena confesión Primero Examen de conciencia Ponernos ante Dios Que nos ama Y quiere ayudarnos Analizar Nuestra vida Y abrir nuestro corazón Sin engaños O sea Ir adentro de nosotros De cara a Dios Ver Que he hecho mal En este día Y pedirle perdón Segundo Arrepentimiento Sentir un dolor Verdadero De haber pecado Porque hemos lastimado Al que nos quiere Así como el hijo pródigo Que ahí vuelve Y dice Me levantaré Y iré a la casa De mi padre Y le diré Padre He pecado contra el cielo Y contra ti De esa misma manera Nosotros Tenemos que arrepentirnos De todo corazón Tercer paso Propósito de no volver a pecar Si verdaderamente amo No puedo seguir lastimando al amado De nada sirve confesarnos Si no queremos mejorar Podemos caer de nuevo Por debilidad Pero lo importante Es la lucha No la caída Aguas hermanos aquí Porque Yo creo que si yo amo mucho Alguien Yo trato lo mínimo De ofenderlo De lastimarlos De nada sirve Fíjense Esto que dice Si no queremos mejorar Entonces Si yo no quiero cambiar Mi actitud De pecado Yo no voy a ir a confesarme ¿Saben por qué? Porque de nada va a servir De nada va a servir Que yo confiese Que ya Me enojo mucho Y que tengo ira Y luego vuelvo a mi casa Y sigo igual No hay una actitud De conversión No hay un sincero Arrepentimiento Entonces no hay un dolor De pecado Cuarto paso Decir los pecados Al confesor El sacerdote Es un instrumento De Dios Hagamos a un lado La vergüenza O el orgullo O los escrúpulos De que Es que el padre Está bien jovencito ¿Qué me puede dar De consejo? ¿Qué me puede perdonar? O es que mejor Voy con un padre viejito Porque ya no escucha Y voy a poder decir Bien a gusto Mis pecados Porque ya no me escucha Y no me va a regañar No Tenemos que ir sabiendo Que es Dios mismo El que nos escucha Y quinta Quinto paso Recibir la absolución Y cumplir la penitencia En el momento más Es el momento más hermoso Pues recibimos El perdón de Dios La penitencia Es un acto sencillo Que representa Nuestra preparación Por las faltas Nuestra reparación Por las faltas Cometidas Aquí también es bueno Recordar Que es importante Que recordemos La penitencia Del sacerdote No que salimos Y decimos ¿Qué nos puso un rosario? O eran quince Quince aves marías No Recordarlo Y esto del examen De conciencia Nos puede ayudar A hacernos Algunas preguntas Que tú Puedes buscar En internet Ya más Sencillo Puedes buscar En catholic.net Sobre todo Que es un portal Católico Donde viene El examen De conciencia Muy muy claro Y sobre todo Ahí eso Te puede ayudar A poder Decir O dar O hacer Una mejor confesión Y esto De la reconciliación También incluye O vamos O va de la manita Con las indulgencias ¿Qué son las indulgencias? Te lo voy a poner Bien claro En menos de un minuto Porque ya casi Nos tenemos que ir Cuando nosotros Somos bautizados Nuestra pared Aquí atrás Yo tengo Una escenografía Bien bonita Pero nuestra pared Es blanca Totalmente blanquita Está bien bonita Sin ningún rayón Talladura Ningún clavito Voy creciendo Y voy cometiendo pecado Depende el pecado Los pecados graves Se hace un cráter En mi pared Y es un hoyote grandote Los pecados veniales Son como esos clavitos Que queda la marquita ¿Qué hace la indulgencia Hermanos? La indulgencia plenaria Ayuda A rezanar Toda la pared Para que quede blanca De nuevo La indulgencia parcial Ayuda A quitar Esas pequeñas Imperfecciones Esas marquitas Del pecado Del pecado Del clavito Que quedó Porque ciertamente Me confieso Y Dios Me quita Todos los pecados O las culpas Del pecado Pero ahí queda En mi pared Esas Esas hoyos Esas marcas Grandotas Que solamente Con la indulgencia Podemos Tener Y este año De la misericordia Es más fácil Obtener Las indulgencias Que necesito Rápidamente Te lo digo Confesarte Primero Comulgar Ir a misa Y comulgar Entrar por la puerta santa Que no sé si aquí Más en Tijuana Haya otra Pero la única Que yo sé Es la de la catedral Ir ahí Escuchar misa Orar por las intenciones Del santo padre Y hacer una obra De misericordia Que sencillo es Y tú puedes obtener La indulgencia Y sobre todo Lo más importante De esto De ir a hacer esto En la indulgencia Tener un verdadero Sentido de conversión Así es que mi querido hermano Espero que te haya ayudado Este tema Espero que te haya servido Muchísimo Vamos a orar Ahora sí Ya para terminar Este programa Por todos los hermanos Que hoy nos hablaron Yo sé que tú Perdón Tienes muchas Cosas Tienes muchas necesidades Y sé que muchos No pudieron hablar Pero vamos a orar Por ti Y por todos mis hermanos Que hoy hablaron Para encomendarse a Dios Señor Dios Queremos poner En esta noche Casi para terminar A nuestros hermanos Que han hablado En esta tarde En esta noche Señor Dios Bendice A Mario Contreras Pedimos por sus enfermedades Pedimos por sus necesidades Pedimos por todo Todo lo que Él necesite En estos momentos Especialmente Él pide por los enfermos mentales Para que no pasen Mucho sufrimiento Te pedimos por ellos Señor Dios Por los que tienen alguna cosa En su mente En su mente En su cerebro Señor Dios Dales la salud Dales la verdadera libertad De los hijos de Dios Y bendice a Mario Y a toda su familia Edelmira Ramírez También Señor Dios La ponemos en tus manos Ponemos sus necesidades Sus intenciones Pide por la conversión De su sobrina Esperanza López Y pide también Por las ánimas Del purgatorio Nuevamente te pedimos Por Lola Lira Para que tú la bendigas Y bendice especialmente A ella En este día especial Elena Rodríguez También Señor Dios Pide por su salud Física Ponemos en tus manos Su salud Tú conoces Cuáles son los sufrimientos Que ella tiene Dale la salud completa Dale la paciencia Y también dale la paciencia A su familia Bendice a Ricardo León Bendícelo Con el don De la conversión Con el don Del arrepentimiento Con el don De que Él pueda amarte A ti Sobre todas las cosas Pedimos por Inés García Por su salud física Por su bienestar Económico Y sobre todo Señor Dios Queremos pedirte En esta noche Por cada uno de nosotros Todos los que están Escuchando en estos momentos A través de la radio Del internet Que están viendo Te pedimos que les concedas La salud A sus cuerpos La salud A su mente La salud A su espíritu Danos Señor Dios A todos el don De la conversión Que este tiempo De la misericordia Que este tiempo De Semana Santa Sea un encuentro Vivo Personal Profundo Contigo Que podamos Experimentar Señor La misericordia Oramos por todos Aquellos enfermos Que están en camas En hospital Por aquellos Que tienen alguna Enfermedad terminal Alguna enfermedad En su cuerpo Alguna enfermedad Degenerativa Dale Señor Dios El don El don De la salud Bendice también A todos aquellos Que están ahorita En la calle Los indigentes Los que no tienen Una cobija Los que no tienen Que comer Dale Señor Dios Lo que más necesitan Bendícenos Especialmente Esta ciudad Con el don De la paz Todo eso te lo pedimos En el nombre De tu Hijo Jesucristo Amén Nos vamos Y nos vemos El próximo viernes Dios te bendiga Recuerda Esta Semana Santa Hay que vivirla Con un sentido Profundo De conversión Y el próximo viernes Estaremos compartiendo Contigo un poquito más Del poder de la oración Ven a mí Cuando te sientas Triste y solo Y si no